La delincuencia en el país ha obligado a los guatemaltecos a implementar distintos métodos en sus viviendas, esto para evitar ser víctimas de los saqueadores, que es una inversión prácticamente millonaria. Cámaras de vigilancia, alarmas y sensores de movimiento son herramientas en las que los guatemaltecos deben invertir para velar por su seguridad, principalmente para evitar ser víctimas de saqueadores. Es únicamente una salvedad para poder tener una percepción de que hay seguridad. Las cámaras pueden funcionar de muchas formas, hoy la tecnología nos permite tenerlas en celulares, en las laptops, en las tablets, pero no necesariamente eso va a hacer que los robos no sucedan. La inversión económica con seguridad tecnológica va desde 2.500 quetzales en cámaras de seguridad, 3.500 quetzales en alarmas y 5.000 quetzales por sensores de movimientos. Sin embargo, existen personas que deben abandonar su hogar por la inseguridad. Como estamos hoy por hoy de rodillas ante el crimen, estamos viéndonos afectados cada día más los guatemaltecos. Esto sin mencionar que fuera de los cerramientos, hay algunas personas que están inclusive abandonando sus viviendas por el acoso constante de todas estas grupos organizados de la delincuencia que opera lamentablemente en todo nuestro país. Las zonas 7, 18 y 12, así como el municipio de Villanueva, son los lugares en los que más servicios de videovigilancia se solicitan debido a que son consideradas zonas con alta incidencia criminal.